Sí, le empiezo a contar. Me estoy sintiendo casi igual que cuando usted, antes de ser periodista, entregaba la cola y marleaba en las calles por ahí. Bien feliz. Soy el hombre más feliz del mundo. A lo mismo que usted cuando se hacía marlear. Después seguro se convirtió en hombre. Le dieron unas porquerías ahí y se superó en la vida y es periodista. Y yo soy feliz. Así como soy, vivo por lo que vivo y soy lo que soy. Y más detalles no puede darle porque detalles de mi vida privada no le doy a nadie.